¡Suscríbete al canal! ¿Qué significa política para ti? En las pasadas elecciones fuiste la candidata más votada del partido. ¿Qué significa para ti? ¿Qué responsabilidades trae? Porque trae responsabilidades. Así es, la verdad que obtuvimos un buen puntaje. Mucho también tuvo que ver nuestro candidato a gobernador, Nibardo Mena, que pues siempre estuvo muy cerca de la zona maya, que conlleva a Felipe Carrillo Puerto y demás comunidades, tanto como José María Morelos. Entonces, él siempre estuvo muy cerca de la ciudadanía y al momento que yo comencé, pues igual tuvimos que tener ese refuerzo, ¿no? El seguir apoyando a la gente, el seguir visitando a todas las comunidades. Y pues la verdad sí fue un reto bastante porque en Felipe Carrillo Puerto son 88 comunidades solo alrededor que estamos en Carrillo Puerto y todavía sí las de José María Morelos, que también nos pertenecían a nuestro distrito, ¿no? Entonces sí fue algo, la verdad, un reto bastante porque pues igual siendo una joven que está empezando, que está incursionando en esto de la política, pues fue algo que para mí sorprendente, ¿no? Pero que se llevó a cabo con responsabilidad de la mano de mis coordinadores, del partido, con el presidente del partido, Pepe, que nos apoyó en todas las situaciones que teníamos, en todos los eventos que teníamos con la ciudadanía. ¿Y actualmente qué haces, Téfano? Pues ahora yo soy enfermera, soy enfermera del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, pues sigo trabajando tanto como enfermera, ¿no? Y tanto también para ahorita que estamos todavía en esto del partido, pues vamos a seguir visitando las comunidades, llevando medicamentos, la Fundación de Amigos con Ibar Domena, pues va a seguir trabajando con la ciudadanía. Entonces, apenas nos lleguen, ¿qué medicamentos, qué pescados? Pues lo vamos a llevar a las demás comunidades que nos dieron ese voto de confianza, ¿no? Y ahora con la mano de nuestra diputada que está en el Congreso, pues también todos los apoyos que sean para las familias que nos dieron ese voto de confianza. ¿Cómo se llama la diputada actual? Alfonso, Alfonso Padilla. Ok. Oye, ¿cuál es el mayor problema que enfrenta la zona maya? El mayor problema que enfrenta, pues muchas carencias, muchas carencias en las comunidades. Lo que mayor enfrenta también en el sector salud, ¿por qué? Porque, pues la verdad, ya es muy demandante las personas que tenemos en las comunidades, ¿no? En todo Felipe Carrillo Puerto, para el nivel de hospital que tenemos en la región, ¿no? Entonces, la verdad es que sí nos hace reforzar mucho lo que es el sector salud en la zona maya. Y también a los campesinos, darles mayor apoyo a todos esos agricultores, ¿no? Porque ellos son los importantes en la zona maya, ¿no? Y también, pues, realzar toda esa cultura a las que necesitan ese apoyo, ¿no? Y me acuerdo que una vez veníamos a una conferencia y yo les platicaba, ¿no? Sobre todo lo que hacen, sus artesanías, lo de bejuzco, los bordados. Y hay personas que no saben que hay todo eso en Carrillo Puerto, en las comunidades, ¿no? Entonces, todo eso hay que realzar todo esa, pues eso que tenemos, ¿no? Es algo valioso para la comunidad de Felipe Carrillo Puerto. Gracias, Esther Sinmay, por la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos de Cancuncia, Nicotapulta Noticias, nosotros, hasta una próxima entrevista.